OneCrick, It's a It, Fin, Free, WordPress, Temes and Plugins, NotiTarde, Netflix trabaja en una serie animada sobre el superhéroe Ultraman que se estrenará en 2019. La plataforma de streaming anunció que Kenji Kamiyama y Shinji Aramaki dirigirán la serie sobre este superhéroe japonés, según reseñó Globovisión. Por otro lado, Sola Digital fungirá únicamente como productora, la serie original tuvo un total de 39 episodios emitidos entre 1966 y 1967, y fue muy popular en Japón, su país de origen. Sinopsis de Ultraman hace décadas, un ser conocido como el Gigante de la Luz se unió a Shin Ayata del Partido Científico de Búsqueda Especial. La Unión es con el fin de salvar a la Tierra de una invasión de terroríficos monstruos conocidos como Caillou. Ahora, muchos años después, esos días oscuros se están desvaneciendo en la memoria y el mundo está en paz, pero en las sombras está creciendo una nueva amenaza. Un peligro que sólo puede enfrentar un nuevo tipo de héroe, un nuevo tipo de Ultraman grandes de la ciencia ficción Ultraman es sin duda uno de los héroes japoneses más populares. En este sentido la adaptación contará con una animación computarizada con la dirección de dos veteranos de la ciencia ficción. Kamiyama que trabajó en Gotin DSL se hace Higashi no Eren, lee también, no te lo pierdas, así viste en las esposas de los reguetoneros Did You Find A P.K. for Android You Can.